Catolitos Gallegos Un que de ti no habré nacido, ando sufriendo, ando llorando Un que de ti no habré nacido, ando sufriendo, ando llorando A ti te quiero y tú me odias, que mal cariño el que tú tienes A ti te quiero y tú me odias, que mal cariño el que tú tienes Por Dios, por Dios que me arrepiento, el haberte conocido Choro Ingrato La mala suerte ya no me deja Suerte maldita y traicionera La mala suerte ya no me deja Suerte maldita y traicionera Porque te quiero, ando buscando Sola, solita voy caminando Voy preguntando por tu cariño Cholito lindo, tú eres mi dueño Hoy día de noche te seguiré, hasta encontrar tu cariñito Solo con la muerte podré olvidar Porque te quiero con el alma Hoy día de noche te seguiré, hasta encontrar tu cariñito Solo con la muerte podré olvidar Porque te quiero con el alma Aunque no me quieran Pero aquí me tienen Y aquí estoy La dueña de tu vida Anita Sotalín De día de noche te seguiré, hasta encontrar tu cariñito Solo con la muerte podré olvidar Solo con la muerte podré olvidar Porque te quiero con el alma Hoy día de noche te seguiré, hasta encontrar tu cariñito Solo con la muerte podré olvidar Porque te quiero con el alma Anita Sotalín Anita Sotalín